muy buenas chicos como estan yo soy Keuri hoy les vemos con otro video para el canal de duplicar osea no de duplicar porque es totalmente mentira chicos eso es un fraude totalmente yo les voy a explicar que este video anda rondando por muchísimos perdón muchísimos youtubers que han subido este video de que este truco funciona que este truco ha vuelto a funcionar este truco funcionaba bastante ya este truco no funciona para nada y les quise traer este video para que no se dejen engañar de nadie es que este video ya no sirve este truco ya totalmente tapacheado ya la gente dice que no que esta subido perdón que esta funcionando y es mentira bueno era de que ustedes saben debe estar pegado aqui de esta cosa de comprar el terreno de este apartamento venir aqui esta actividad del golpe del fin del mundo y en cuanto digan 2 de 3 o 3 de 4 o escuchen un sonidito le dan flechita derecha como que van a comprar el apartamento ustedes veran aqui aqui esperemos que vengan 2 de 3 o 3 de 4 que aparezcan los numeritos dice cargando ahi flechita derecha circulo hacia atras y nos vamos a esta actividad por aqui y pasamos por arriba y ustedes veran como se van a quitar los numeritos cargando aqui entonces una vez se quite aquí donde sacamos el menú de interaccion donde dice estilo aqui esto debe estar buggeado aqui chicos aqui no podemos entrar pero los youtubers los fraude que no se como existen personas asi no se como existen personas asi que pueden engañar a sus suscriptores dicen que no que el estilo ya no se queda buggeado pero el truco si funciona no se como hay personas que estan suscritos a esos canales asi como hay youtubers que engañan a sus suscriptores aqui bueno chicos para esto deberian supuestamente deben de tener un deluxe o un vehiculo como el blaster aqua la termical aqua eso y venir de aqui a los santos costume y cambiarle el color de la matricula aqui cambiarle cualquier cosa pero siempre le ponen el color de la matricula bueno aqui supuestamente nos dirigimos a nuestro maceband que es lo que tenemos que necesitar tener el carro que vamos a duplicar dentro del maceband este truco si verdad que estaba funcionando una vez que este era uno de los mejores trucos yo me recuerdo que este truco lo aprovecho yo al maximo cuando funcionaba pero ahora no funciona chicos para eso les quise traer este video y bueno una vez lleguemos aqui al maceband entramos al garaje donde tenemos los carros que vamos a duplicar yo no se como hay personas de verdad que engañan a sus suscriptores y no se como hay suscriptores que estan suscritos a ese canal sabiendo que ya ese truco no funciona aqui supuestamente cogemos el carro que vamos a duplicar y flechita derecha el segundo es y flechita derecha y entramos al taller y le cambiamos el color de la matricula a cualquier cosa aqui flechita derecha yo intenté, no se si es verdad que sale pero yo he intentado con la ultima vez que intenté lo intenté 15 veces y no me salio chicos para atraerse el canal pero no me salio y lo intenté de otra manera y no me salio bueno aqui le cambiamos el color de la matricula cualquier color le ponemos y le damos circulo circulo y salir del vehiculo aqui y aqui cuando nos subamos al vehiculo flechita derecha no nos deje salir el menú tienes que mandarlo directamente al garage y como pueden ver aqui salio el menú esto es mentira chicos esto es un fraude no se como hay personas de verdad que suben este tipo de videos y no se de verdad que no se y de una vez cuando lo hayamos aqui nos vayamos al garage aqui deben de como de multiplicar solo caja arriba para hacer uno arriba de otro y eso eso es mentira chicos no se deje de engañar que ese truco ya esta totalmente parcheado y si funciona bueno al menos a mi no me deja a mi no me deja y lo intenté con mi tengo 3 cuentas y con las 3 cuentas lo intenté 5 veces con cada cuenta que es un igual de 15 veces que lo intenté y no se quise intentar y bueno si te ha gustado el video de hoy si te ha gustado darle like suscríbete activa la campanita de notificacion para que no te pierdas mis videos y ya ustedes saben nos vemos hasta la proxima bye